A ver, yo me voy a ir contando 42 páginas He dejado 42 páginas de este pedo Estoy vendiendo mi alma Ok, ir a la sala Vale, vamos a hacer un descalentamiento y lo vamos a hacer, este... Carrerita Ay, quédate el 7 No, 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 no Pero él es 7 blanco, tú eres 7 negro Ándale, sí, sí, sí El que gane se queda con el 7 Te lo tiene que cambiar Va, va, va Me parece un trato muy justo No Eh, soy un fumita Transaculero, soy el bajita puma Ay, no mames, no Ay, no Ok, ok, ok ¿Y cómo se tirará los poderes? ¿Cómo se tirará los poderes? Eh, creo que con un... Ah, sí, con un... Ah Ok, con qué, con qué La, la, la El botón de la derecha ¡Oh! ¡Ostras! ¡Adi, mamá! ¡Adi, mamás! ¡Compaperro! ¡Compaperro! ¿Qué posición voy yo? Abajo a la izquierda te dice ¡Ah, no, 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 no! ¡Uy! No sé cómo escribes Dime, yo tengo el bugua Yo tengo el bugua ¡Ay! Sencillo ¡Mico, no manches! Quedaste nunca por su boca ¡Ja, ja! Yo no sé ni qué está haciendo Pero que alguien se va a tener que cambiar de color y de número No, Barca, por favor, no se vayan Es que, mira, Barca, o sea ¿Qué? Barca está mamadísimo del juego Ya sé O sea, comparado yo De que La que te gusta Y su ex Hombre Si así está el conejo, imagínate cómo estará la zanahoria ¡Eh! Este vulgar ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Ostras! Ok, esta ya es la de calentamiento Y ya la buena va a ser la siguiente Fíjate ¡Qué idit! ¿Por qué me dijiste dito? Oh, sí ¡No, no, 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 no! ¡Cómo lo quito! ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? No sé Es como la La del Mario Kart Pero la de La que le da siempre al primero, vaya Y no ¿Pero qué dijiste? ¿Cómo qué? ¡Barca, cállate! ¿Cómo el...? Es que no sé ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? Ay, nunca se pierdo Venga, venga Ahora voy a perder Ahora voy a perder Ahora voy a perder Las apuestas van 80% BarcaGamer 18% Death Y 1% Arigüe ¡Yas! Es 1% Va a ganar millones Ok, ok, ¿qué? ¿Qué? Ay, no, esto no lo puedo controlar Es tan difícil controlarlo Ahora te entiendes Ay, me salí, soy puñetas ¡Está bien raro! O sea, el mío tiene velocidad, pero... Cero control Ajá, acepto No tiene derrope Es de Sota Poco, o sea, te lo juro Y ese que no tiene velocidad No sé ni como Nick lo va perdiendo Porque... Estoy jugando re mal No, es que, o sea, está difícil Sí las avientas, pero tienes que afrontar con el joystick, así Creo ¿Cuál está mi espera? No Espera, ¿cómo paro? Quiero acelerar Es que está bien fin de rape Sí, ya sé Está, está... O sea, es que es diferente No sé Primero El Barca ¿Quién deseo? Los amigos son amigos Para siempre y por siempre Las buenas Ok, entonces Barca va a escoger el primer código en su chat Crash Los que quieran el juego solo tienen que poner la palabra crash Un trole, la verdad Y espero que eso sirva de algo Ay, a mí no me sirvió, ya choqué Oh, no Ok, 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 ok Me frenaron el tiempo Me siento como en Dark Ay, Dark me tiene bien loca, o sea, no entiendo ¿Has visto Dark, Barca? No, 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 deja eso No sabemos Ah, bueno Ok, suena bien Uh, Barca, jugador, va en el último lugar ¿Qué dijiste, Rancio? No No, pues está lleno uno que se deja ganar Última vuelta ¿Y Barca, jugador, va perdiendo, Nicole? ¿No está? No por mucho No, Barca, 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 por favor, por favor Hijo de tu Ángale No, 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 Barca, 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 Barca Dime, amigo Oh, perdón, Nicole Oh, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Maldito Barca! Váyanse, Charly, tu presas sub, bienvenido a la flota Váyanse, amigos, no se vayan Besos a tu cola también Muchísimas gracias por el apoyo del stream Char, recuerden que estamos sorteando un Crash Turbo Racing Por 10 suerte para suscriptores Si eres suscriptor, tienes por 10 suerte La palabra clave es Crash Así puedes participar Adiós, Barca Ay, no Adiós, Gordi Oh, soy segundo Ok, Barca, podrías no pasarme, gracias Va Te espero No, ahí te vas Ay, no puedo acelerar en este juego Ay, hijo de tu mamá No Los odio a todos, los odio a todos, los odio a todos Ay, no, el Gordi Ay, el Gordi Ay, Gordi Ay, Gordo Ay, no, me están ganando todos, me están ganando todos ¿Qué? Hostia, cierran de algo Es que así no se puede, hermano Oh, oh, le gané a Barca No No Sí Sí, le gané a Barca Qué hija de puta Puta madre Ah, ok Pensé que era un atajo Ay, no ¿Qué me va a ganar Arilet? En serio Es que porque siempre que hacemos 1v1 me gana Adiós No contestó, así que lo resorteamos Ganador Ani Bellu Suscriptora del canal Bueno, no sale, pero se suscribió ahorita What the fuck? Al, 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 al Tranquilo, tranquilo Ay, no, me van a explotar otra vez Ah, bueno, va A ti también Ah, mames O sea, me estaba haciendo refocus Yo le hago focus a quien me dé mi gana, ¿entendiste? ¿A dónde vas? Adiós, 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 adiós Adiós tu puta madre No, 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 por favor No, no, no No, no, no No, mames Si yo soy traejar Este güey me destrozó el anu Adiós No, no, así estoy bien A huevo, tercero No, mames Nicole Te pasaste de verga No, mames Maw te ganó por punto cero milésimas Al, a la mer ¿Qué estoy haciendo? No sé qué está pasando Pero estoy re loco Ah, hola Estoy re loco No, explotó Órale Qué pedo Lo choqué Ay, quién sabe cómo escribir ese pedo Oye, ven para aquí No Hijo de pie Porque siempre me toca todo Porque me toca todo La verdad, yo te hago poco Ven para aquí Arileth No ¿Por qué estás? Ay, no No, qué pedo Me está tocando todo El del mes está haciendo poco Eso es completamente injusto No, ni siquiera te estoy haciendo poco Sí, yo veo que tramposo descalificado Sí Ay, dejaba que se inorganizó ¡Ey! Con permiso ¡Déjenme escoger uno! Ay, no, es que ni Sol trae esa cosa ¡Tócale! Trae lumba Y casi me ganan, mames ¡Nah! ¡Qué malo eres! ¡Quinto! ¿Cómo quedo quinto? Vale El ganador, Montoya Estás por ahí por el chat Bueno, Montoya, por favor Sí Sácalo un clip a esto Ganador del sorteo del segundo Crash Sácalo un clip Se lo mandas a ArrobaDeditosHelp Como dijo Dev Solo sacas un clip Lo mandas ahí con DeditosHelp Y te van a dar tu premio, ¿va? ¡Gracias! 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 Gracias.